El día de hoy se estrena Despertar y como siempre vamos tarde, Karen, vamos tarde porque no lo vamos a ver en cualquier lado, si no lo vamos a estrenar en el cine. ¿Qué creen? Pues al parecer estaré unos días en mi banda de la cabeza porque tenía varias y las tenía guardadas en un lugar, pero no las encuentro, o sea, no sé qué les pasó, no sé dónde las dejé y ahora pues me siento con un look incompleto porque mi nuevo look pues llevaba esa banda y ahora estaría así, como con copete largo, pero pues bueno ahí está, ¿qué tal? ¿qué piensan? ¿cómo se ve? ¿mejor con banda o sin banda? Polinesios, ¿qué creen? Estoy muy feliz porque el día de hoy por fin llegamos a cines, o sea, tenía años que no veníamos al cine y no es cualquier visita porque... Vamos a ver el videoclip de Despertar, el video oficial porque se estrena en el cine. ¡Qué gracia! Polinesios, estamos en el cine viendo el estreno de Despertar. ¡Palomitas y el gobo! ¡Estamos en el tren! ¡Qué gracia! ¡Ay, qué gracia! ¿No sé qué se muestra? ¡Muy! ¡Ya estamos en el estreno! ¡Suscríbete al canal! Gracias.